Buenas tardes, mi nombre es Elba Montero y trabajo en esta panadería. ¿Cuál es tu cargo aquí en la panadería? Soy encargada de contabilidad, de llevar la contabilidad de cómo va la venta y también de los productos que faltan para comprarlo. Y también le ayudo a los otros jóvenes que trabajan acá a hacer los panes. ¿Y la repostería también? Sí, también yo y mi otra compañera que no está aquí presente somos las que hacemos los bizcochos, las donas, los mantecados y otras cosas. ¿Y qué es lo más complicado con lo que te encuentras en tu trabajo? Lo más complicado es cuando tenemos la masa preparada para hacer los panes y la luz no ha llegado. Entonces se nos hace tarde y a veces se nos puede dañar hasta la masa. Y ya llevamos casi dos meses de trabajo en la panadería. ¿Qué evaluación puedes dar de estos dos meses de trabajo? Bueno, la evaluación es que vamos mejorando en la comunicación porque ya las compañeras de la FEMUCA ya están pidiendo sus panes y se lo estamos facilitando. Y el último producto nuevo que ha sido toda la parte dulce, ¿cómo lo están recibiendo la gente? Bueno, ya están comenzando a encargar su paquete de donas, los bizcochos para los cumpleaños y los mantecados también. Gracias. De nada. Gracias. Gracias.